¿Por qué los muchachos no han sido culpables absolutamente de nada? Son solo culpables de soñar en tener una vida mejor, en tener una vida más justa, en tener un país justo. De eso son culpables, de sueños. Pero los sueños están prohibidos en nuestra sociedad también. No es bueno soñar, no es bueno pensar, no es bueno creer, no es bueno crear. Siendo las 9 horas del 29 de noviembre de 2014, se dicta Auto de Libertad por falta de elementos para procesar a favor de 1. Roberto César Jaso del Ángel 2. Isaac Domínguez Ayala y o Ramón Domínguez Patlán 3. Hugo Bautista Hernández 4. Adzin Andrade González 5. Juan Daniel López Ávila 6. Lawrence Maxwell y La Vaca 7. Luis Carlos Pichardo Moreno 8. Francisco García Martínez 9. Hillary Annalí González Holguín 10. Liliana Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega y 11. Tania Damián Rojas y o Tania Ivón Damián Rojas por pruebas insuficientes para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo del delito se ordena la inmediata y absoluta libertad de todos y cada uno de los inculpados. compañeros, esto es la resolución de la justicia. ¡Sin déculo! ¡Sin déculo! ¡Dense cuenta que el poder lo tiene el pueblo! ¡Dense cuenta el poder que como pueblo tenemos! ¡No podríamos esperar otra solución más que la libertad! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí estamos, no vamos a dejar de luchar Ahora sí que nuestra lucha es más No sé, no es la forma en la que manifiestan Que nos manifestamos Ahora sí que nosotros, pero sí No vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar nada de lo que somos Por este tipo de cosas ¿Tu nombre cuál es? Roberto Gracias por todo el apoyo A toda la gente esa que igual no nos conoce Pues a veces uno se siente solo Y esto demuestra que el pueblo sigue unido Y gracias, no tengo palabras más Las que agradecer Y a toda esa gente que igual siempre estuvo ahí El apoyo siempre estuvo Y con más ganas de luchar ¿Vas a continuar? Voy a seguir luchando por todos y Por cada uno de nosotros Y seguir adelante Y ni un paso atrás compañeros ¿Los obligaron? ¿Adentro? Ni un paso atrás No, jamás Eso ya quedó igual en el pasado No queremos recordar No pasó nada ¡Libre! Estamos libres Y gracias a todos A todos los que nos apoyaron todo el tiempo Gracias Muchas gracias En nombre es Isaac y Isaac Domínguez Muchas gracias ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo cambia tu vida a partir de esta atención? De una manera trascendental Solamente quisiera dar las gracias a todas las personas Que nos apoyaron desde afuera La mayoría no nos conocen Gracias a los saludados Gracias a todos La oportunidad que se nos dio De luchar por nuestra libertad Muchísimas gracias No existen palabras para todo el apoyo que recibimos Por parte de todas las personas que están aquí Vas a seguir luchando Te vas a mantener en esa lucha Ahora hay que regresar todo ese apoyo con creces Es una experiencia muy fuerte Te pones a reflexionar Mira cosas allá adentro Y seguramente va a haber muchos cambios en mi vida De aquí en adelante ¿Vas a seguir en la lucha? Claro, por supuesto Claro, yo soy con ustedes Y estaré siempre con ustedes ¡Un idiota! Tu muerte Tu muerte será vengada Y quien la vengará El pueblo organizado Y todo Luchando Entonces Lucha, lucha, lucha No dejes de luchar Por una pierna opresa Que siguen en la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!